En el vídeo de hoy hablaremos sobre comentarios de código. Un programa maduro siempre será complejo, en el sentido de que éste tendrá muchas variables, estructuras, funciones, clases o cosas por el estilo. En el momento en que estamos desarrollando estos elementos en el código, pareciera ser que no se nos olvidará nunca cómo funcionan, ya que le dedicaremos más de fácil 4 o 6 horas al día en trabajar en esto. Pero la memoria es frágil, en particular la mía es bastante mala, de forma que olvido cosas que me dicen a los 5 minutos después. Y de forma similar, si uno lleva 2 semanas o un mes sin revisar un cierto programa, muchos detalles se te habrán ido de la mente. Es por eso que luego de que hayamos sido los más claros posibles al nombrar funciones y variables, que fue el vídeo anterior, pero siempre que quede algo más que decir, debemos utilizar los comentarios. Iniciaré dando algunos ejemplos. Primero, vamos a ver que existirán comentarios que no serían necesarios si hubiéramos respetado lo que aprendimos en el vídeo 1. Aquí observamos dos variables que se llama PWM y PWM. Una está escrita con mayúscula y otra está escrita con minúscula. Tienen distintos valores iniciales también. Ambas son del mismo tipo entero. Y aquí me entra la duda de por qué se llaman igual y qué diferencia tienen en la práctica. Esto claramente, como dije al principio, sería solucionado si efectivamente en el nombre de la variable ya diéramos más información sobre qué es lo que ocurre. Pero en caso de que eso no se haya hecho, mínimo tienen que poner un comentario de por qué se llaman igual o cuál es la diferencia. Claramente aquí deberíamos hacerlo del vídeo 1 y ponerle un poquitito más de tiempo a pensar cómo llamar las variables. Luego tendremos comentarios que serán necesarios para aclarar la función. En este caso vemos dos variables que se llama PREVMILIS y CURRENTMILIS. O sea, los milisegundos previos y los milisegundos actuales. Ahora aquí yo me pregunto, si estamos midiendo la misma cantidad, que en este caso son los milisegundos, en dos variables distintas, yo me preguntaría por qué no solamente la mido en una. ¿Por qué tienen que existir dos variables que midan exactamente lo mismo o tal vez en dos momentos distintos? Entonces ahí es donde viene la parte de los comentarios. Explicar por qué a pesar de que existen dos variables, que sí, se llaman distintas, pero miden exactamente la misma cantidad, sería bastante útil tener un poco más de información de qué es lo que hace cada una y por qué tienen que existir dos. Esto es importante porque en la parte de optimización de código alguien va a ver esto y va a decir, bueno, voy a revisar todo el código y ver dónde se usan para ver si es que efectivamente necesito las dos al mismo tiempo, sino para borrar un poco de memoria. Luego tendremos comentarios necesarios para diferenciar y contextualizar. Puede ser que convenga mucho definir ciertas variables como una enumeración en el nombre de la variable, como per 1, per 2 y per 3, de forma que sería periodo 1, periodo 2 y periodo 3. ¿Pero por qué existen tres? ¿A qué corresponden esos periodos? ¿En qué momento se ocupa un periodo? ¿En qué momento se ocupa el segundo periodo y el tercer periodo? Esas cosas te van a ayudar a entender por qué hiciste eso de crear tres variables que tienen una pequeña diferencia de una enumeración en el fondo. Entonces podría ser que tengo dos periodos distintos para probar una reconexión, por ejemplo. De forma que si tenemos mucha batería, por ejemplo, en un sistema, utilizaré el periodo más rápido. Por ejemplo, el periodo 1 podría ser, que podría ser de 5 segundos. O luego, si es que tengo poca batería, entonces podría probar en lapsus más largos para evitar tener que estar teniendo unas corrientes, golpes de corriente demasiado consecutivos. Y nuevamente, esto igual podría ser como en este caso, en donde aquí perfectamente podríamos poner periodo de 15 segundos, o periodo de 20 segundos, 30 segundos. Y nuevamente, tal vez si estos fueran exclusivos solamente para una parte del proceso, como un periodo para leer un GPS, o una reconexión Wi-Fi, o Lora, etcétera, también sería bueno dar información ya sea en la variable, en caso de que sea algo bastante único, o si es algo que se puede usar de forma global por varias instancias en el código, sería mejor poner un comentario para decir que para eso están. Luego tendríamos los comentarios para indicar el por qué existen las cosas. Aquí vemos que están súper bien definidas las variables. Tenemos un revlim, un límite de revoluciones, un pwm de inicio, pwm de final, y el último pwm. Este está un poco extraño. Pero aquí viene el entender por qué existe cada una de estas cosas. Más que todo, el revlim, entendemos que es un límite de revoluciones. Lo vimos en el ejemplo pasado. Pero, ¿por qué existe un start pwm y un end pwm? ¿Estos van a ser límites? ¿O van a ser dos variables distintas? ¿Por qué tienen que existir dos variables? ¿Y por qué también existe otra que se llama el último pwm? O sea, ¿por qué es el último? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el que estaba en el medio? Entonces, ahí es donde es necesario un poco más de información. Start pwm podría ser el pwm con el que parte el motor, de forma que esa es la velocidad, la rpm mínima. De la misma forma, end pwm sería el último pwm máximo que le podemos dar al motor, de forma que no supere esa velocidad, en caso de que estemos en un lazo abierto. Y last pwm, por ejemplo, podría ser el último pwm configurado por el usuario, de forma que en vez de llegar a end pwm, pueda llegar a last pwm. Incluso es más, si aquí dijéramos que esto fuera el user pwm, quedaría en debe entender por qué existe el user pwm y en dónde afecta a nuestras variables. De forma que si es mayor que cero, entonces el límite será definido por esa variable, user pwm, y no por end pwm. De esa forma, como esa función en esta declaración de variables no quedaba clara, por lo tanto, lo podemos poner perfectamente en un comentario. Luego tenemos información incompleta. Acá podemos ver que tenemos una medición 1 y 2 de un valor de un ADC. ¿Eso serán dos muestreos distintos de una misma señal? ¿O serán dos mediciones distintas de dos canales distintos? Entonces ahí es donde es importante, por ejemplo, decir, esta es la medición de corriente, corriente, y esta es la de voltaje. O esta podría ser la muestra número 1, y esta podría ser la muestra número 2, para después, por ejemplo, calcular una pendiente, o calcular un área, etc. Entonces ahí nos falta entender por qué existen dos de esta misma forma, porque entendemos que son dos mediciones ADC distintas en el fondo porque tenemos dos variables, pero ¿por qué? Ahí es donde nos falta completar. Luego tenemos también comentarios inútiles. Por ejemplo, esta función de acá tiene un comentario que dice medición de voltaje corregido. Vemos que retorna un flotante, recibe un flotante, la función se llama measure, de medición, y retorna el voltaje que le dimos por 2. Ya, perfecto. Estamos claros que nos retorna un voltaje, pero ¿por qué es por 2? ¿De dónde salió ese por 2? ¿Por qué no podría ser por 2.1? ¿Por qué no podría ser por 4? ¿Puede ser por menos 1? ¿Podría ser por un número fraccionario? Entonces, bien, estoy súper contento con que me hayas dicho que aquí hay una corrección del voltaje, pero ¿por qué lo estás corrigiendo? Entonces eso es lo que me falta. Y también tenemos comentarios para notificar información crítica. Por ejemplo, esta función que se llama audio measure, de medición de audio, tiene un ciclo while y una función fo que se está ejecutando de forma continua, pero separada por un periodo de 22 microsegundos, ¿ok? Por esta función delay microseconds. Entonces digamos que después viene otro programador y dice, ¿sabes qué? Es que este periodo es demasiado corto. Entonces me está quitando mucho poder de procesamiento en otro proceso. Entonces voy a alargarlo un poco. Entonces él viene y hace 100, por ejemplo. 500. O 1000. Está en libre albedrío de hacer lo que quiera, porque él no sabe que no tiene que hacerlo. Por ejemplo, imaginémonos que fo es un proceso DSP, o sea, un procesamiento digital de señal, de forma que necesita, como muchos algoritmos DSP, por ejemplo los filtros o la transformada rapida Fourier y otros más, en donde necesitamos que la función se ejecute de forma periódica a una frecuencia constante. De forma que si cambiamos este delay, entonces el algoritmo queda completamente invalidado y no sirve de nada. Pero, bueno, ¿qué culpa tenía él si no sabía que esto era crítico, cierto? Bueno, estos son algunos ejemplos que están basados en cosas que yo omitía o hacía, y también en base a algunos ejemplos que pude encontrar en internet, donde hay ciertos canales que suben proyectos a GitHub y todo lo que quieran, o comparten el código de otra forma. Pero el código en sí no dice mucho. En el fondo tienes que, aparte de ver el código, verte el video en YouTube. Y eso es lo que no queremos hacer. Ponte en el caso de que estás utilizando una librería y quieres saber cómo funciona. Finalmente esperas que en el código esté todo bien explicado. O al menos así es en el ámbito profesional. Pueden haber más casos donde sea necesario comentar, pero a lo que quiero llegar es que seas consciente de cuándo es necesario hacer un comentario. En general yo diría que hay dos reglas para saber si es que necesitas comentar algo. Lo primero que tienes que hacer es ponerte en la visión de alguien que no conoce tu código y comenzar a leerlo léxicamente nuevamente y darte cuenta de cuando algo falta, de cuando algo de lo que ya hiciste no puede ser explicado de otra forma que no sea por un comentario, y ahí pon el comentario que sea necesario. Y lo siguiente es que le pases el código a otra persona y si la persona tiene alguna duda de cómo funciona de forma lógica o del por qué se está haciendo algo en particular, ahí también falta un comentario. Claramente si la duda es de algo básico, como algo conceptual, como qué es una variable entera, o qué es un arreglo, o qué es un template, o qué es una clase, eso no, pero más que todo en la funcionalidad como tal. Y a continuación voy a mostrar dónde va a ser necesario poder comentar un poco el código para aclarar cómo se implementó una cierta funcionalidad. Así que vamos a borrar esto. Bien, y este ejemplo va a tratar sobre una función donde vamos a concatenar distintos arreglos de caracteres. Entonces vamos a ver cómo funciona y después vamos a ver dónde vamos a ir agregando comentarios porque como pueden ver no hay ningún comentario. Vemos que hay una definición del tamaño de un arreglo. Luego aquí hay una macro para ver cuál es la cantidad de elementos dentro de un arreglo. Aquí estoy haciendo una definición para ejecutar una rutina de preprocesador para poder seleccionar cuál de estas dos definiciones utilizar. Y luego aquí tengo una definición de un tipo que es una estructura. En este caso corresponde a un arreglo de caracteres de un cierto tamaño fijo que lo hemos definido acá con esta definición y que también posee un miembro que es un puntero. O mejor podríamos llamarlo un contador en el fondo porque claro, no es un puntero, pero nos va a permitir saber en qué posición de la memoria nos encontramos. Y bueno, la definición se llama base array, el arreglo base que es el que va a almacenar la concatenación. Y aquí tengo una instancia de esa estructura que es un holder array. O sea, que es un arreglo que almacena la concatenación. Si fix está definido, entonces vamos a utilizar esta declaración acá. De forma que message1 y message2, que son los dos strings o mejor dicho arreglo de caracteres que vamos a concatenar tienen un largo que está fijo. Luego aquí tenemos la función de concatenación que miren, no tiene ninguna documentación, ningún comentario. Y aquí tenemos nuestra función principal que lo único que hace es imprimir primero la cantidad de elementos que tiene cada arreglo, el message1 y el message2. Luego ejecuta las funciones de concatenación de forma que primero copia el primer mensaje y después concatena el segundo mensaje. Todo esto con la misma función. Y aquí tengo algo que vamos a utilizar un poco más adelante porque efectivamente esto, si bien se ve muy bonito, falla en un caso en particular. Vamos a ello. Vamos a ver qué hace la función concat chararrays. Bueno, por el nombre se entiende que es un concatenador de arreglo de caracteres, así que al menos la función queda bastante explícitamente entendible. Vemos que aquí hay que pasarle una estructura por referencia. Luego aquí pasamos el arreglo de caracteres que queremos concatenar. Y bueno, como siempre también pasamos el tamaño del arreglo, que eso hay que pasarlo como un parámetro. Vemos acá un ciclofor que inicia desde cero y mientras que i sea menor que la cantidad de elementos que posee el arreglo que queremos concatenar, y bueno, mientras que i sea menor que el tamaño de la cantidad de elementos que hay en el arreglo de entrada más la dirección de memoria en la cual se encuentra el puntero, entonces vamos a ejecutar esta función y finalizando vamos a aumentar i. Aquí podemos observar que estamos entrando al miembro array de la estructura base array que lo abrevié como ba, y luego estamos ingresando a la sección de memoria en donde se encuentra el puntero más i. De esta forma vamos a poder tener una dirección desde la cual partir, y después vamos a tener nuestra variable i que nos va a ir aumentando la dirección de memoria para poder ir sobrescribiéndola. Luego de haber sobrescrito el rango de direcciones de memoria necesario para concatenar el arreglo de caracteres, vamos a actualizar el valor del puntero sumándole el tamaño de la cantidad de elementos que hemos escrito. Entonces vamos a correr el programa una vez, a ver qué es lo que nos aparece. Le doy a correr, y aquí dice el tamaño del mensaje 1 es 5, y el tamaño del mensaje 2 es 9. Y claro, porque está utilizando esta definición de acá, coincide con el tamaño que hemos ingresado ahí, y vemos que primero estamos imprimiendo acá la primera concatenación, que como el arreglo está vacío, primero va a concatenar solamente el hola, estamos ingresando solamente message 1 en esta parte, entonces imprime el hola, y luego concatenamos el mensaje 2, que solamente corresponde a mundo, signo exclamación, punto, 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 y al momento de imprimir nuevamente el arreglo que es el que está almacenando la concatenación completa, claramente nos va a aparecer los dos strings, o arreglos de caracteres, concatenados, donde vemos que tenemos hola, y mundo, signo exclamación, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces hasta ahora está funcionando, y yo como usuario hasta este punto quedaría contento. Entonces ahora vamos a comentar esta definición para usar esta otra, de forma que ahora cuando el compilador vea message 1 y message 2, va a él decidir cuánta memoria alocar para esta inicialización. Corro el código, y fíjense que ahora está fallando, incluso ahora nos está diciendo que tienen otro tamaño. Y bueno, aquí, ¿cuál será el error? Entonces aquí es donde viene el problema de que nos falta un comentario. Yo veo que esta función me está pidiendo que pase por referencia un arreglo, que en este caso es el input array. Y aquí puedo observar que en ambos casos está todo correctamente inicializado. Y bueno, aquí estoy pasando en cada una de las funciones, en el fondo, el puntero base de los arreglos. Por lo tanto, no veo dónde está el problema. En el fondo, no estoy haciendo nada que no corresponda. O eso es lo que yo creo. Porque claro, una función también podría tener sus limitaciones. Pero en este punto no me queda claro cuáles son sus limitaciones. Y entonces ahora vendría la tarea de hacer el debug. O sea, ¿por qué está fallando? Descubrámoslo y arreglémoslo. He creado otra estructura de un arreglo que va a almacenar otra concatenación, que es el arreglo que va a utilizar la definición fija, que corresponde a estas dos de acá. Fíjense que también les he cambiado el nombre. De forma que vamos a realizar el mismo proceso con esta, que es la que falló, y el mismo proceso con esta otra, que es la que anteriormente había resultado. Entonces, la concatenación entre estos dos va a estar almacenada por holder array y la concatenación de estos dos va a estar almacenada en holder-array-fixed. En esta sección, este proceso, que es el que estaba anteriormente, lo he copiado acá, pero con la variable y el mensaje correspondiente y exactamente igual para la segunda concatenación, que es la que se encuentra acá. Luego estoy imprimiendo qué es lo que se encuentra en estas secciones de memoria por separado en cada uno de estos holder-arrays, el que no es fijo y el que es fijo, en hexadecimal para poder ver qué es lo que está almacenando. Entonces, si le doy correr, cuando hacemos la primera concatenación es exactamente el mismo resultado, pero vemos que la segunda concatenación, cuando utilizamos los arreglos que no tienen el tamaño fijo, o sea, estos de acá, fallan, pero cuando usamos los que están fijos, no tienen ningún problema, que es exactamente lo que estaba ocurriendo anteriormente. Pero aquí podemos observar que la salida no es exactamente la misma. La primera salida corresponde a los contenidos en memoria del arreglo que está almacenando los arreglos de caracteres que no tienen la definición de tamaño fija, y el último es el que sí tiene la definición con los tamaños fijos. Y podemos ver que aquí está apareciendo un cero de más, fíjense, hasta aquí va todo bien, luego aparece un cero que no existe acá, y luego esta porción de aquí es exactamente la misma que acá, de hecho me lo marca el mismo entorno de desarrollo. Y por convención, todos los arreglos de caracteres que están definidos de esta forma o como un puntero, terminan con un carácter nulo. Y si eso es algo que no tenemos en cuenta en nuestra función, claramente va a fallar. Y bueno, si está hecho así, de esa forma, entonces tenemos que hacerle entender al usuario de esta función que no puede utilizar definiciones que estén hechas de esta forma, porque si no fallarían. Recordemos que el punto acá no es arreglar la función, sino que la información esté clara. ¿Estamos? Entonces podríamos partir comentando así. Podríamos decir que esta función concatena un nuevo arreglo de caracteres de entrada, inputArray, en un baseArray pasado por referencia, que es exactamente lo que hace acá. Y claramente este es el tipo de comentario que es como un comentario redundante, porque eso se puede diferenciar por el nombre de la función, por un lado, y bueno, tampoco nos aporta mucha información sobre qué limitaciones tiene esta función. Entonces para saber qué es lo que debimos haber comentado exactamente, vamos a comprender un poco mejor cómo funciona este procedimiento y vamos a comentar según corresponda. A continuación viene una explicación detallada del código, por lo que si no te interesa y quieres irte directamente a la parte del comentario final, puedes ir a la descripción del video porque ahí te voy a dejar la marca temporal para que te saltes a esa parte. Entonces sabemos que lo que ocurre es que la diferencia está en qué elemento o qué arreglo es el que le estamos pasando a la función. Funciona cuando le entregamos un arreglo que tiene esta forma, pero no cuando tiene esta forma, que es que termina cada arreglo con un carácter nulo. De forma que para este caso el tamaño son cuatro elementos y aquí serían cinco elementos. Conociendo eso, entonces si vemos qué es lo que realiza esta función, nos dice que desde la posición 0, que entendamos que esto va 0, 1, 2, 3, y aquí tendríamos 0, 1, 2, 3, 4, inicialmente el puntero base de este arreglo se encontrará en 0, por lo que iniciaremos escribiendo en el arreglo, en la dirección de memoria 0, la del inicio, y lo vamos a sobreescribir con los elementos del arreglo de entrada. Entonces, mientras i sea menor que la cantidad de elementos del arreglo, en el primer caso, por ejemplo, 4 sería el tamaño, y que al mismo tiempo i sea menor que la cantidad de elementos más la dirección de memoria del puntero, ya que si es mayor significa que estamos sobrepasando las direcciones de memoria que tiene asignadas, entonces ahí vamos a estar sobreescribiendo como había explicado recientemente. Entonces, si hacemos una primera iteración con este caso, veremos que para i igual a 0 nos encontraremos en h y en la primera dirección de memoria del arreglo. Cuando i tenga el valor 4, que es la cantidad de elementos, vamos a observar que en este caso i va a salir de este ciclo for y va a actualizar el valor del puntero, de forma que en la siguiente iteración partamos desde la siguiente dirección que quedó libre, que en este caso sería la dirección 4. Fíjense que en la posición 4, bueno, aquí está esta doble comilla, pero en el fondo es una posición que está vacía. Por lo tanto, al valor que tiene el puntero actualmente le vamos a sumar el tamaño, o mejor dicho, la cantidad de elementos que tenía el arreglo de entrada para que se desplace correspondientemente. De esta forma, en la siguiente iteración, que es cuando viene el hola mundo, el puntero se va a encontrar en la posición 4 y va a continuar aumentando, de forma que vamos a poder escribir un espacio en la posición 4, en el caso de que venga espacio hola mundo y después continuamos hola mundo. Entonces, en la operación anterior llegamos hasta esta posición de memoria y en la siguiente operación que corresponde a un espacio junto con la palabra mundo, correspondientemente seguimos aumentando el puntero. Bien, ahora, para este caso vemos que efectivamente está completamente correcto, efectivamente tenemos 5 elementos en este arreglo, pero resulta ser que el carácter nulo se utiliza para indicar cuando termina un arreglo que está descrito de esta forma, que está instanciado de esta forma y también pasa cuando se declara como un puntero. Entonces, la función printf tiene problemas cuando encuentra esto porque dice ah, ok, hasta aquí llega el string, hasta aquí llego yo y no sigue imprimiendo más allá. Lo que significa que nuevamente si hacemos la iteración vamos a observar que el puntero va a ser 0, 1, 2, 3, 4 y en la posición 4 quedó guardado un carácter nulo, por lo tanto nuestra siguiente posición es nuevamente el valor 5 que corresponde a la cantidad de elementos que tiene este arreglo. Por lo tanto vamos a poder seguir concatenando que es lo que podemos ver cuando imprimimos todo esto en formato hexadecimal. Pero la función printf para imprimir la información va a fallar. Por lo tanto tenemos que asegurarnos de dar esta información en un comentario para que el usuario pueda adaptarse a cómo funciona esta función. Entonces ya teniendo todas las cosas que necesitamos en la mesa para este caso en particular voy a comenzar a comentar el código. Entonces podríamos crear un comentario como este que dice concatena un array de entrada input array en el arreglo de una instancia de base array. Es necesario indicar el número de elementos del arreglo de entrada. De hecho también he agregado aquí que el base array o la instancia hay que pasarla por referencia. Entonces está una descripción que es prácticamente decir esto mismo que estamos viendo acá pero con más palabras. Entonces nos falta información importante que es justamente cómo tenemos que utilizar la función. Iniciaría agregando que el arreglo de entrada debe poseer sólo los elementos a escribir sin carácter nulo de terminación a no ser que sea intencional ya que si de todas formas escribimos una frase que termina después de concatenar con un carácter nulo ahí no vamos a tener ningún problema. Podríamos incluso dar un ejemplo de forma que aquí podemos explicar exactamente cómo tiene que ser utilizado. Y no teman porque esto es bastante común de hacer sobre todo porque en general estas funciones uno las ordena en librerías y en las librerías hay mucha documentación y estos ejemplos son parte de eso. También incluso podríamos aprovechar de abarcar el otro problema que teníamos para poder ejemplificar cómo poder pasar sobre ese problema ya que sí existe una solución. Y damos un ejemplo. Vemos que esta es la definición que estaba fallando. Aquí estoy calculando la cantidad de elementos y luego simplemente le resto uno al momento de pasarla a la función. Y claro eso te lo estoy explicando ahora pero sería de gran ayuda también tenerlo previamente en la documentación. De esta forma cuando vengamos a utilizar la función lo primero que hacemos es leer esto. De esta forma gastamos ¿qué? Un minuto dos minutos en leer esto y nos ahorramos media hora una hora o quizás más tiempo de debugging descubrir por qué algo falla simplemente porque alguien no documentó. Entonces ahora voy a restarle menos uno a los que estaban fallando y efectivamente ahora tenemos dos salidas exactamente iguales y miren los elementos son exactamente los mismos. Entonces de esta forma pudimos ayudar a que si bien tiene sus limitaciones la función por cómo está hecha podemos dar soluciones a ciertos problemas que sabemos que pueden ocurrir y créanme que cuando sabemos que existen fallas o que existen bugs es bueno dejarlo comentado tal vez no aquí en la función misma sino tal vez en un comentario en un commit cuando trabajamos con github o algo así pero lo importante es entender que los comentarios de verdad que nos van a ayudar a asegurar el entendimiento del código a todo su nivel de detalle. y bueno gente este parece ser un ejemplo bueno bastante específico y exactamente lo es pero ya verán ustedes en su tiempo que vayan ganando experiencia o trabajando que este detalle de ir comentando es algo realmente crítico muchas de las frustraciones de clientes con los que he trabajado y también de ciertos amigos o conocidos que programan es que se arrepienten mucho de cuando logran hacer algo o cuando falla algo y prácticamente no pueden recordar qué es lo que ocurrió o cuando llega ese momento en que el código es tan complejo que uno necesita poder darle un poco de dirección a la mente y poder entender bien todo porque hay mucha función y detalle y ahí los comentarios nos ayudan a facilitar esa tarea porque en el momento en que estamos desarrollando es cuando nuestra mente está más concentrada en lo que está haciendo y ahí es cuando tenemos que aprovechar justamente ese potencial para dejar comentarios todo lo que estamos haciendo lo que encontremos que sea importante claramente hay que tener ciertas mesuras hay que saber redactar bien y saber qué comentar para que sea la menor cantidad de texto posible y sea lo más significativo posible entonces eso gente mi intención era más que todo intentar hacerles entender la importancia de comentar ustedes vayan y comenten su código porque van a descubrir miles de cosas más y efectivamente existen mejores maneras de comentar el código donde podemos utilizar herramientas como The Oxygen entonces yo por ejemplo pongo una barra dos asteriscos y chan me aparecen estas cositas locas acá y The Oxygen es una herramienta para generar documentación y tiene muy bien estandarizado cómo generar comentarios para después automatizar la generación de páginas web y de documentos como PDFs con índices y resúmenes y capítulos y todo eso pero eso será tema para otro video así que espero que te haya gustado nos vemos en la siguiente entrega y a comentar tu código adiós ¡Gracias! ¡Gracias!